Música ¿Cómo están amigos? Un saludo Hoy en la huella de guitar vamos a ver como tocar Dolores se llamaba Lola todo un clásico del rock en castellano a cargo de los suaves seguramente muchos de vosotros ya sabéis tocar ese ritmo mítico de la entrada así que no nos vamos a quedar ahí, vamos a ver los acordes para que podáis cantarla arreglos y sobre todo ese solo central nota por nota, vamos a por ello el riff tan conocido de la canción, ese que aparece al principio y también va apareciendo a lo largo de toda la canción va a estar en el tono de la, va a ser un motivo que vamos a repetir por tres veces pero acabando con finales distintos vamos a tocar las notas de la, si, la otra vez, es decir, cero, dos, cero en quinta cuerda y ahora vamos a ir a do sostenido, si y la, ahí todavía en quinta cuerda, ¿no? va a ser esa melodía que es la que os digo que vamos a repetir por tres veces acabando en finales distintos o sea, al principio vamos a terminarla en en un acorde de mi cinco lo podemos tocar con sexta cuerda y al aire y la quinta cuerda en el dos, sus quintas ahí y la segunda vez la vamos a acabar en fa sostenido, cinco ahí con dos en la sexta y sus quintas ahí en el cuatro y lo acabaríamos en en un acorde de re cinco que podríamos hacer con cuarta cuerda al aire sus quintas ahí en el dos, su octava o sea, sería, como os digo, hacer tres veces ese mismo esa misma melodía acabando primero en mi, después en fa y después en re, en re cinco, ¿no? deciros también que al principio de la canción empieza es el único sitio donde va a mutear el riff es decir, apoyamos la palma de la mano al final de las cuerdas y vamos a darle ese sonido, ¿no? no en los acordes, pero sí en el resto de la melodía empezamos con un... podemos empezar también con un la cinco ahí, ¿no? ya que es la primera nota que toca es un la así que daríamos la cinco y a partir de ahí muteamos la melodía ese sonido, ¿no? con nuestra palma de la mano ya apoyada cuando llega el momento del acorde quitamos la palma para que suene el acorde ya cuando entra la batería y en el resto de la canción vamos a tocarlo sin mutear va a empezar tocando dos veces la quinta cuerda al aire y a partir de ahí vamos a hacer lo mismo tocamos ahí esas dos veces la quinta cuerda seguimos con la melodía y tocaríamos los acordes que vienen a continuación, ¿no? ya sin mutear la cuerda es decir, dejamos que suene la melodía los acordes de las estrofas los acordes sobre los que va montada la voz van a ser los acordes de la mi fa sostenido y re cinco es decir, los mismos acordes que hemos hecho en la intro si lo queréis tocar, por ejemplo, con acordes mayores y menores tocarlo en formato acústico va a sonar muy bien también, ya que serían los acordes de la mayor mi mayor fa sostenido menor es decir, con la forma un mi menor bajado dos trastes un tono entero y re mayor va a sonar muy bien también en guitarra acústica pero si nos ceñimos a la original que está tocada, por supuesto, con guitarra eléctrica de distorsión vamos a ver el ritmo que le metemos a esos cuatro acordes vamos a mantener un ritmo en el que tocamos primero el acorde lo vamos a tocar todo a corcheas y vamos a tocar hacia abajo con la púa y hacemos primero el acorde después dos munteamos y tocamos dos corcheas más en la tónica de cada acorde que vamos a tocar es decir, en el caso del la sería la quinta cuerda es decir ese sería el ritmo, ¿no? lo veis ahí también en el cifrado y vamos a aplicar lo mismo a cada acorde es decir, al la al mi ahora teníamos como tónica la sexta cuerda el fa sostenido donde tendría también la sexta cuerda como tónica es donde hacemos ahí esa técnica de palmud apoyando y para el re va a cambiar ya que va a dejar el acorde lo va a tocar dos veces y lo va a dejar que suene más largo, ¿no? ese sonido, ¿no? lo vamos a hacer un poquito con vos para que veáis como cae sobre el cor vamos a hacer, hacemos fuiste la niña de azul en el colegio de monjas calcetines y coretas estabas loca por papo veis en los tres acordes estamos haciendo el mismo ritmo muteado ahí y es en el último acorde en el acorde de re donde dejamos ese ese acorde que suene más largo bien, lo que podríamos considerar el estribillo de la canción esa parte donde dice lo de las vueltas que da la vida toda esa parte vamos a seguir tocando los mismos acordes que ya hemos tocado pero en otro orden vamos a hacer el acorde de mi 5 primero vamos a dejar todos los acordes que duren una redonda cuatro tiempos hacemos mi 5 como hemos hecho antes con la sexta cuerda de aire fa sostenido 5 y después vamos a hacer re y mi que lo vamos a poder tocar ahora con quintas ahí, por ejemplo en quinta cuerda 5-7 y el acorde de mi 5-7-9 hacemos un poquito con vos hacemos las vueltas que da la vida el destino se burla de ti hacemos una segunda vez donde vas mala perdida donde vas triste de ti y en esa parte de triste de ti repite otra vez re y mi en 5 y 7 donde vas triste de ti para ir otra vez a ese ritmo lo hacemos otra vez las vueltas que da la vida el destino se burla de ti donde vas mala perdida donde vas triste de ti donde vas triste de ti antes de ver el solo de la canción la parte justo anterior va a tocar el riff pero un octava más agudo es decir es decir, haríamos la misma melodía que hemos hecho antes en el riff pero ahora he tocado un octava más agudo lo voy a tocar aquí en tercera segunda cuerda haríamos 2-4-2 en tercera 2 en segunda y ahora hacemos si y la es decir, 4-2 ahí otra vez en tercera para acabar cada vez en una nota vamos a hacer igual que antes acabamos cada vez en un acorde en una nota hacemos mi en el 2 de la cuarta la segunda vez acabamos en fa sostenido en el 4 de la cuarta y la última vez en el re el 3 de la segunda es decir misma melodía por tres veces pero con finales distintos después va a armonizar esa melodía lo que va a llevar finalmente al estribillo y va a hacer y ahí vamos a hacer armonizando a terceras una tercera por encima de lo que hemos tocado antes hacemos 6-7-6-9-7-6 en tercera y vamos a acabar todas las veces en una nota la en la cuarta cuerda en el 7 hasta esa tercera vez que vamos a meter ahí fa sostenido hacemos fa sostenido sol sostenido la en 7-9-10 en segunda cuerda y hacemos un ligado del 12 al 10 en segunda cuerda también es decir lo cual nos lleva directamente al sol vamos a ver vamos a dividir este solo central en dos partes la primera parte va a estar tocada usando únicamente la escala pentatónica mayor en el tono del A que es el tono en el que va la canción vamos a empezar precisamente haciendo unos double stops con 12 segunda cuerda con bending y 12 en primera cuerda algo que va a repetir varias veces de manera seguida dejamos que el sonido de las cuerdas se junte y acabamos con bending otra vez en el 12 bajamos de pull of I al 10 con un ligado y otra vez 12-10 o sea ese sonido vamos a bajar a la posición de la altura del traste 17 vamos a hacer ahí dos bendings en el 17 y ahora vamos a hacer un lick que está tocado bastante deprisa vamos a hacer 12 ligado 14 en segunda cuerda y 12 primera cuerda así que ponemos una cejilla ahí en el 12 y hacemos ese sonido por 3 veces está tocado bastante rápido para bajarnos ahora a 14 en segunda cuerda 17 con bending en primera y 17 en primera o sea y acabamos con un lick ahí en la posición quinta de la pentatónica mayor donde vamos a hacer hacemos 17 primera 14 hammer on 17 pull of 14 es decir con ligados ahí 14 17 14 17 segunda 14 primera y ahora hacemos 17 14 en segunda 16 14 en tercera bending en 16 bajamos y 14 en tercera o sea hago todo esto solo desde el principio para la segunda parte del solo vamos a usar también la escala mayor va a ser una parte un poco más melódica en ese sentido vamos a hacer una secuencia descendente utilizando la escala en la que vamos a hacer todas estas notas hasta ahí vamos a empezar en 12 en segunda cuerda vamos a hacer una secuencia de tres notas ahí hacemos vamos a ir cada vez una nota más hacia atrás en la escala hasta llegar a ese 7 en quinta cuerda un poquito practicarlo veis ahí en el cifrado las notas 12 digo las notas por las que vamos a tocar serían 12 19 en segunda 11 9 7 6 en tercera nos vamos a la cuarta cuerda donde haríamos 9 7 6 y 9 y 7 en quinta cuerda haciendo esa secuencia hacia atrás de tres notas donde en un momento dado por ejemplo podemos movernos por la misma cuerda hacia arriba como he hecho yo en la tercera cuerda cuando llegamos ahí a ese 7 en quinta cuerda vamos a cambiarle el rumbo al solo ya que vamos ahora a ascender vamos a irnos a 9 en cuarta cuerda volvemos ahora hacia abajo en quinta cuerda perdón y hacemos 6 7 9 cuarta y a partir de ahí ya vamos a bajar un poco la velocidad ya que está tocado todo a tresillo bastante rápido y vamos a hacer 6 tercera cuerda 7 segunda 6 9 tercera nos vamos a segunda cuerda hacemos 7 10 y hacemos ahora un bending ahí en el 12 y 12 en primera cuerda como hicimos al empezar el solo hago toda esta parte seguida despacito vamos a hacer por tres veces ese lick en el que hacemos el bending y bajamos dejamos la cuerda caer ligado al 10 11 en tercera cuerda y 10 en segunda ese sonido para bajarnos a otra posición para bajarnos a otra posición le acabamos a hacer bending ahí en el 17 de la segunda mantenemos también el 17 en la primera ahora bajamos el 17 a 14 vamos al 14 en la segunda cuerda 16 tercera 14 segunda 17 bending en primera y ahora acabamos ya con 17 14 en primera bending en el 17 de segunda dejamos caer y 15 14 siguiendo con parte de la cala mayor lo hago otra vez todo el solo si son muchas notas lo podéis seguir ahí en las tabs de la cala mayor ¡Gracias!